La primera instrucción sería, mire las siguientes imágenes. La primera imagen corresponde a NOA, donde hay cuatro nubes. En la primera nube hay gente nadando en un mar. En la segunda nube aparece losa sucia que hay que lavar. En la tercera nube aparece un reloj despertador. En la última nube aparece una llave de sol que representa la música. En la primera y la cuarta nube aparecen dos tickets. Y en la segunda y en la tercera aparecen una mano para abajo. O sea, el ticket sería LIKE y la mano para abajo correspondería DISLIKE. En la segunda imagen aparece el DIAM. En la primera nube aparecen unas personas en una reunión donde están un poco aburridas. En la segunda imagen aparece una persona tocando la puerta. Como molestando al jefe. En la tercera imagen, o la tercera nube, aparece un grupo de personas celebrando algo. Haciendo un brindis. Y en la última nube aparece una persona jugando fútbol. Luego viene la imagen de Isabela. Donde en la primera nube aparece una persona como no queriendo despertarse. En la segunda nube aparecen símbolos de distintas partes del mundo. Aparece la estatua de la libertad, la torre Pisa, el Partenón, el Partenón creo, unas pirámides, etc. En la tercera nube aparece una persona triste por haberse sacado una mala nota. Y en la última nube aparece una persona leyendo. Y en la última imagen corresponde a Mía. En la primera imagen, o nube, aparece un grupo de personas cantando y están felices. En la segunda nube aparece un grupo de... O sea, aparece ropa que hay que lavar. En la tercera imagen, o nube, aparece un chanchito como que le echan monedas para ahorrar. Y en la última imagen aparece una persona como feliz por ir de compras. Siguiendo con las instrucciones. Deben crear cuatro oraciones por cada imagen. O sea, una oración por cada nube que aparece en las cuatro imágenes que les presenté anteriormente. Para crear las oraciones deben utilizar las expresiones like, o sea, gustar, or dislike. Disgustar, dependiendo de la imagen de la nube. Como les comenté anteriormente, si aparece una mano para arriba o un ticket, quiere decir que la oración tiene que ir con like. Pero si aparece una mano para abajo, o aparece una persona triste, la expresión debería ser dislike, o sea, disgustar. Para crear las oraciones deben utilizar la estructura presentada en el archivo adjunto, en el mail que se les envió. El archivo se llama like and dislike y está en formato PDF. A continuación se les presenta un ejemplo. Tomé la primera imagen correspondiente a Noah. Y para hacer el ejemplo tomé las primeras dos nubes. Entonces, la primera nube aparece un ticket, por lo tanto la oración debería ser A Noah le gusta nadar, en cambio en la segunda nube aparece una mano para abajo, por lo tanto la oración debería ser A Noah le disgusta comer comida rápida.